Música 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 Let's get the bathroom Grow up That roof That roof Yo tengo una morena que me quema enredada Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Es pura calera, me quema enredada Esa morena voy Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios Cuando yo me beso, me quemo en sus labios ¡Eh! 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 ¡Eh!